Quiero a mi Dios que me escuche, que mi padre nos siga tomando Yo sé que para hablar de estas cosas, pensarán todavía es muy pequeño Solo quiero que sepa mi padre, que en tus hijos me estamos sufriendo Y mi madre se encuentra angustiada, porque el vino lo está consumiendo Yo sé que mi madre aún lo quiere, porque yo no he podido dar cuenta Varias veces me visto llorando, y pidiendo adiós por esta besa Y me pide que cuide a mi padre, donde quiera que se lo proteja No quisiera llegar hasta el cielo, ni pedirle a mi Dios yo No quisiera llegar hasta el cielo, ni pedirle a mi Dios yo Que le dé las palabras precisas, para hablarle bonito a mi viejo Que por culpa del vino maldito, mi familia se está destruyendo Es muy triste mirar a mi padre, por las calles borracho perdido De repente lo encuentro tirado, donde quiera se queda dormido Y aunque sea el más borracho del mundo, sigue siendo mi padre querido Yo sé que mi madre aún lo quiere, porque yo no he podido dar cuenta Varias veces me visto llorando, y pidiendo adiós por esta besa Y me pide que cuide a mi padre, donde quiera que se lo proteja ¡Que se encuentre un aplauso para mi copita Jorge! ¡Aplauso que tiene mi copita Jorge! ¡Y también canta!